Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, jugadores adictos. Hoy, sábado, vamos a traer, pues, un juego que me han recomendado también. El juego se llama Unturnet, es un free to play. Se puede decir que es un sandbox survival, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que es un juego que está increíblemente bien hecho, es un juego muy padre. Aquí está, como pueden ver, ahorita estoy en un servidor en el cual hay más de 20 personas. El chiste de este juego es matar zombies, encuentras armas, matas personas también. O sea, estoy en un servidor PVP, es un servidor lo que llamamos vanilla, en el que estoy jugando. Un servidor vanilla es un servidor que no tiene mods y no tiene, ¿cómo se llama? Plugins. Los mods son como que, de repente, por ejemplo, podemos encontrar, no sé, podemos encontrar... De repente, nosotros podemos tener vehículos en el juego, pero, por ejemplo, hay mods de vehículos, hay mods de... Hay un mod, por darles un ejemplo, que metes como una tipo bicicleta, ¿no? Entonces, si de repente yo puedo abrir mi servidor, yo puedo hostear un servidor y, de repente, meterle el mod de la bicicleta. Y en mi servidor vamos a poder utilizar las bicicletas. Y cositas así, o sea, es un juego bastante, bastante chévere, bastante entretenido. O sea, es un juego muy divertido. Aquí nosotros vamos matando zombies. Ahorita estoy en un servidor, me gustó este servidor porque es un servidor, lo que llamaríamos... Que está bien configurado para que nosotros podamos encontrar rápidamente ítems. Nosotros matamos a los enemigos rápidamente y encontramos cosas. Entonces, nosotros aquí vamos poniéndonos nuestras armaduras y vamos poniéndonos cosas. Aquí nos llega un zombie, le damos cuello. Y aquí, de repente, dropeó armas. Nos pueden dropear un montón de cosas. Entonces, ahorita nosotros tenemos todo este espacio porque son los equipos que nos hemos encontrado. A mí me necesito una como camisa. Perfecto, aquí hay una camisa. Muy bien, y listo. Entonces, si yo ahorita pongo a mi personaje, ahí ahorita van a ver, ahorita que me pare. Ahorita porque estoy sentado. Podemos sentarnos, pararnos. Y de repente... Ah, otra vez me senté, demonios. Muy bien, le damos en inventario y listo. Aquí está mi camisa, ven, la que acabo de agarrar. Entonces, está bastante interesante. Es un juego free to play. A uno de los suscriptores hace poco me había dicho, entonces ya no vas a subir más juegos. Por como había subido, como subí el juego de... ¿Cómo se llama? De... A ver, a ver. Ah, una cobra. Perfecto. Estas cobras y dos balitas de cobra. Uy, ay, ay. Qué bien. Perfecto. Creo que estas son de la cobra. Muy bien. Por lo menos ya tengo una armita para defenderme aquí. Voy a configurar para poder agarrar el arma aquí de mientras en el uno. Muy bien. Porque como había subido el juego, lo que es este juego de... ¿Cómo se llama? De Twin Saga. El chavo pensaba que ya no iba a seguir subiendo más... ¿Cómo se llama? Más juegos. Pero no, no se confundan, chicos. Voy a estar subiendo más juegos. O sea, eso es una realidad. Eso no se va a perder. Que voy a estar subiendo el canal normal. El hecho de que ahorita se puede decir que tengo como que medio dos series. Porque son dos juegos que realmente ando con ganas de jugar. No quiere decir que ya no voy a traer más juegos al canal. O del canal voy a seguir trayendo juegos diferentes. Juegos free to play para que ustedes vean. Este es un juego muy bueno para jugar con suscriptores. Podemos entrar todos luego a un servidor. Y pues entrar en combate y echar nuestras partiditas de PvP. Porque como les digo, este es un servidor PvP. O sea, es un juego PvP. Podemos entrar a servidores PvE. En el cual nos podemos matar a las personas. Pero obviamente lo divertido siempre es el servidor PvP, ¿no? Nosotros ahorita aquí es bueno estar matando zombies. Ahorita les voy explicando más o menos cómo funciona el juego. Y como les digo, el juego es completamente gratuito. Se llama Unturnet el juego. Y pues bueno. A ver, vamos a... Vamos a ver. Esta camisa la tiro. Aquí nosotros vamos acomodando bien. Estas son balas creo que de la cobra. Sí, sí, sí. Son las balas que necesito. De la arma que tengo. En caso de que me acabe las balas de esta. Pues tengo más. Muy bien. Ahorita van a ver para qué necesitamos lo que son los... Necesito un arma de mili chida. Ahorita me voy a subir, ¿cómo se llama? Ahorita estoy matando zombies para conseguir experiencia. Para poder subir mis atributos. Nosotros tenemos que tomar agua y comer también. Si se dan cuenta, en la parte de abajo viene el agua y viene la comida. Ok. O sea, es como un... Por eso es un sandbox survival. Hay que sobrevivir. Hay que... Podemos pescar. Podemos poner fogata. Entonces está muy bien hecho el juego, la verdad. Sinceramente, si me preguntan ellos, está excelente el juego. O sea, este juego yo lo jugaba hace muchísimo tiempo. De hecho, este es el único juego que llevo más de mil horas jugadas. O sea, literal llevo como mil cuatrocientas y cacho mil quinientas horas jugadas. Este juego. En... ¿Cómo se llama? En Steam. Es el juego que más tiempo le he dedicado. Lo que pasa es que yo hubo un tiempo en el que llegué a tener incluso un servidor de este juego. En el cual yo tenía un servidor PP y después se abrió un servidor PP... No, RP. El RP es el servidor roleplay. Un servidor roleplay. Y la verdad es que los servidores roleplay son bastante interesantes. Esto es comida. Es bueno agarrarlo. Y pues bueno, ahorita nos podemos encontrar de repente con alguien. Ahorita vamos a ver si encontramos a alguien. Y a intentar matarlo, ¿no? Para ver qué onda. Pero voy a matar a los zombies de aquí. Perfecto. Para agarrar buena experiencia. Y ya de ahí subirme los puntos. Necesito subirme un poquito lo del... Para el arma. Y un poquito de daño de golpe. Es como que mi prioridad. Si me subo daño de golpe voy a poder matar más rápido a los zombies. Miren. Es más, vamos a subirnos de una vez. Me vengo... Ay, ay, ay. Lo que es ahí. Me voy a skills. Y aquí viene. Ah, de hecho ya me los había subido. Sí, es cierto. Muy bien. Ah, entonces cuando muero no se te quitan los estos. Oh, qué bien. Entonces me voy a poder poner... Es que hace ratito yo ya había detrado. Lo que pasa es que me puse a buscar un servidor bueno. Bueno, quería encontrar un servidor interesante para... ¿Cómo se llama? Para que ustedes más o menos vieran cómo está el juego. Ah, este se me recarga más rápido la estamina y el otro. Sí, me gusta este. Vamos a subirnos este. Muy bien. Y la destreza. Ah, perfecto. Este también. Y la destreza. Muy bien. Uy, este es para nadar más rápido también. Oye, qué rápido te subes todo. Este servidor está muy chido. Me gustó este servidor porque... En este servidor... Muy bien, aquí estaría chido. Ah, ya no tengo. Muy bien. Está bastante bien este servidor. Ahorita ya voy a... Yo mato súper rápido a los zombies, si se dan cuenta luego. Oh, muy bien. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Me gustaría agarrar algo como unas tipo sierra o algo así. Una lechuga. Muy bien, me la como. Ya, ya, ya. Hay mucha gente para allá. Hay muchos zombies de aquel lado. A mí se me hace que había un vato por estos lugares. Porque cuando los zombies se reúnen en un mismo lado, quiere decir que había alguien. De seguro había alguien y se fue corriendo para allá y se llevó a todos los zombies allá. Y allá se quedaron los zombies. Porque luego pasa. Los zombies se van. Siguen a la bolita. Pero no hay bronca. Vamos a matar a todos esos bolitas de zombies. Esto, matar a los zombies luego es bastante sencillo. No los quiero matar con pistola porque hago demasiado ruido y... Bueno. Ahorita voy a ir e intentar a matar a alguien, pero más adelante. Podemos jugar en tercera y en primera persona, pero la verdad no me acuerdo qué tecla es. Ahorita estaba apretando, pero tampoco sé si en este servidor se pueda. Porque no todos los servidores están configurados igual. La verdad es que es un servidor... Este juego, chicos, jugándolo en equipo con personas, es súper divertido. Yo tenía... Antes de que yo viera a los servidores que yo tenía y todo tenía un camarada con el que jugaba muchísimo este. Y entrábamos siempre al mismo servidor y nos poníamos a explorar el lugar. Nos poníamos a matar zombies. Íbamos a cazar al super zombie porque sale como un zombie grandote. Está bastante chido. Muy bien. Aquí está el vato. Sí, miren. Por aquí debe de estar. Yo ya corro súper rápido y tardo más tiempo en que se me agaste mi... ¿Cómo se llama? Está por aquí. A ver si no me matan. Está por aquí alguien. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. De hecho, la cobra a mí no me gusta mucho porque la cobra dispara chingón, pero... Tiene un recoil muy grande. Y a mí eso la verdad no me gusta. A ver, ¿qué me bajó vida? No tengo ni idea. ¿Alguien me disparó? No sé si me dispararon o si había algo en el piso. Porque luego también hay trampas en el piso y eso. Y a lo mejor algo me bajó vida. Ahorita se me va a empezar a recargar sola la vida. Hay que tener cuidado porque ahorita con menos... ¡A la mecha! No, alguien me está disparando. Alcanzé a ver como una bala. Sí, a huevo que sí. Ahí está el cabrón. ¡Muere, desgraciado! ¡Che, vato loco! Tenía muchas cosas el vato. No, pues no tenía nada bueno. Tenía nada bueno el tipo. Muy bien. Tenía una como ballestita. Tenía pura basura. Tenía mejor arma yo. Mejor nos alejamos. Que agarre sus cosas. O igual ahí sí tenía algo. Mejor vamos a agarrar todo lo que tenía y listo. Para que se le quite también. ¿Para qué anda? ¿Para qué anda de... De pinche... Sacale punta. Además sí tenía un arma. Me llevo tu ballesta también. Y me llevo tus balas. Muy bien, vámonos. Vámonos. ¿Para qué anda de sacale punta, verdad? Sí, ya perdió sus cositas. Es lo que les digo. El servidor es PvP. Y pues bueno. Ahorita vamos a ver qué botín agarré. Ahorita voy a revisar qué agarré. Pero me quiero esconder de... De ese mismo loco. Porque pues obviamente el loco va a venir. Va a querer agarrar sus cosas. Y me va a querer matar. Nosotros ya corremos en chingas. Si se dan cuenta. Porque ya estamos subiendo nuestras... Nuestros stats. Entonces está bastante bien el juego. La verdad. Es un juego muy divertido. Lo recomiendo muchísimo. Es un juego que yo en su momento les digo. Les dediqué muchísimo tiempo. Es imposible que yo hablara mal de un juego. Al cual le he dedicado más de 1500 horas. Entonces ya se pueden dar una idea. Obviamente para mí era un señor juego. Y de hecho sigue siendo. Nada más que ya después hubo un tiempo. Que después de tanto tiempo. Pues obviamente como que ya te empiezas a fastidiar. Y como que ya quise cambiar de juegos y de aire. Pero les digo. En su momento le dediqué mucho tiempo. A este juego. O sea que si es un juego que yo en lo personal recomendaría. Miren nada más que hermoso es esto. De aquí voy a tirar un chingo de cosas que no quiero. Pero les digo. Hay que ando medio escondido. A ver. Esta porquería. Ni me sirve. Ni me sirve. Les digo que también agarré un montón de cosas que ni me sirven. Muy bien. Uy. Esta sierra me gusta eh. La sierra siempre me ha gustado mucho. Pues este está chidillo todo. Esto no me sirve. No soy muy bueno. No me gusta mucho usar eso. Tiene sus usos. Todas esas cosas que tengo. Pero no recuerdo muy bien. Esto me acuerdo que era para reparar. Esta arma no recuerdo bien que era. Pero creo que era un arma medio chafona esa. Esta ropa no la quiero. El resistor no lo quiero. No lo quiero. Muy bien. Pues a ver. Vamos a ver. Vamos a acomodar un poquito chavos. Muy bien. Voy a con eso. La sierra si es bastante buena. Esta van a ver para qué. No tengo para curarme. Ah es que ya me. Ya ya me. ¿Cómo se llama? Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya no me empieza a curar vida. Equipar. Vamos a tomar. Necesito que me suba 100% de agua. Muy bien. Y necesito algo que me dé. Es que la papa me da mucha comida. Me da mucha comida. Tenía chocolates ¿no? Esto creo que no da tanta comida. Muy bien. Ya ahorita si me voy a empezar a curar. Solito en automático. Muy bien. Muy bien. Pues bueno chicos. Vamos a romper un poco. Esto podemos ir rompiendo árboles. Los árboles nos dan 37 de experiencia. Si se dan cuenta. El juego está. Este servidor en el que yo estoy. Está configurado para que nos den mucha experiencia. Normalmente en los servidores que yo tenía. Y en otros que yo llegué a estar. Por ejemplo por cortar un árbol te daban 3. Así de experiencia. Entonces realmente subirse todo estaba difícil. Este es un servidor como para que ustedes jueguen. Y en un ratito ya llegan a. ¿Cómo se llama? Ya lleguen sus stats al máximo. Obviamente en otros servidores. Entonces era como que estaba configurado. Para que te costara un poquito. Llegar tus stats al máximo. Además cuando morías. Perdías gran parte de tu. ¿Cómo se llama? De tus atributos. De tus stats. Cosa que aquí no. Aquí aunque muera. Sigues teniendo tus stats muy altos. Entonces está bastante. Bastante chido. Porque les digo. Está un poquito menos hardcore. Que en la mayoría de los servidores. De hecho aquí nadamos súper rápido. Por lo mismo. Porque ya tengo configurado ahorita el divin. Si se dieron cuenta. Ahorita de hecho. Ahorita que mate. De hecho. Ahorita que mate a las personas y eso. Me debieron de verdad un montón. Ya tengo 603. Entonces yo ya podría venirme aquí en curación. Y ya me puedo poner en healing. Ya me puedo poner en crafting. Para cortar árboles más rápido al parecer. Para poder cocinar. Para poder pescar. Ok. Entonces ya tengo esto. Hay que seguir subiendo. Hay que seguir rompiendo árboles. Y todo ese rollo. Y ahorita voy a romper árboles más rápido. Y cositas así. Entonces lo que les digo. Ese es como que el truco. De hecho cortando árboles subimos mucho más rápido. A esos 300 que tenía. Que 600 que tenía. Los voy a llegar en segundos. Muy bien. Muy bien. Es extremadamente rápido cortando árboles. Ya con eso tengo casi los 100. Entonces imagínense. Ya se pueden dar una idea. Con 3 árboles llegamos a casi 100. Estos chiquitos nos dan 30. Y los grandes 37. Muy bien. Vamos a seguir cortando. La verdad es que es bastante divertido. Se los aseguro. Tienen que entrar para probarlo. Mierda. Si me mataron. Que asqueroso. No lo vi venir. Miren. Aquí vamos a hacerle las demostraciones. Lo único mal es que cada vez que nos matan. Aquí si perdemos todo. O sea. Aquí ya está un poco más hardcore. Pero vean. Ven. Seguimos teniendo todo igual. Y aquí ya nosotros ya teníamos 200 y cacho. Aquí ya puedo subir esto. Ya puedo subir esto. Y pues bueno. Ahora sí. Nosotros aquí lo que tenemos que hacer es. ¿Cómo se llama? Volver a empezar. Desde el comienzo. Entre comillas. Porque les digo. En este juego no cuesta tanto. Y aquí si te matan no te duele tanto. En serio. Yo llegué a. Nosotros. Ah. Podemos también construir. Así como acá. Podemos construir cosas y cositas. Así está chido. El juego. Y como les digo. Aquí no te cuesta tanto. Les digo. Porque como yo lo jugué. Y he jugado otros servidores. En el que créanme que sí te costaba. Incluso cuando morías. Te doliaste el alma. Aquí pues realmente no te duele. ¿No? Porque aquí nada más. Aquí mato unos cuantos. Y agarro una que otra arma. Y listo. Aquí ya tengo. Este es para la luz. Muy bien. Muy bien. Y bueno. Aquí ya empezamos otra vez. A equiparnos. Muy bien. Tomen esto. Tomen esto. Y esto. Uh. Muy bien. Este me dio. Entonces me debe de dar. Perfecto. Otra cobra. Muy bien. Me dieron una de estas. Miren. Me dieron bastante ropa. Muy bien. Ah. Madre mía. La regué. La regué. Toma. 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 Demonio. Toma. Muy bien. Pues bueno. Aquí. Si se dan cuenta. Ya recuperamos. Bastantes cosas. De hecho me gusta más este. Este lo tiramos. Este lo tiramos. Muy bien. Ya tenemos. Equipado. Ya tenemos dos cobras. Vamos a darles. Entonces es lo que les digo. Ahorita que ya se está haciendo de noche. Tenemos nuestro. Nuestra. Nuestra. Nuestra Night Vision. Pero de Sibilian. Las de Sibilian. Pues son un poquito más chafitas. Porque. En vez de ser las Night Vision. Aparte hay unas Night Vision. Que te ponen verde la pantalla. Pero para poder ver en la noche. Y estas son las Sibilian. Que te ponen gris la pantalla. Y pues. Se ve oscurito. Pero aún así. Cuando está bien oscuro aquí. Que no se ve nada. Es mejor tener la Night Sibilian. Porque. Por lo menos con eso. Ya puedes ver. Aunque sea un poquitito más. Pero se sigue viendo. De todos modos. Bastante oscuro. Así que tampoco es que se vea súper bien. Pero si es mejor. Aquí en cualquier momento. Te puede llegar alguien. Te ve y te mata. Entonces. Son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Desgraciadamente. Hace rato tenía mi. Mi. ¿Cómo se llama? Mi cierre. Y me mataron. En las. En las granjas. Encontramos mucho cierre. En este juego. Ahorita yo estoy en un mapa. Que se llama Pay. Estoy en el mapa de Pay. En el mapa de Pay. Es el mapa donde menos lag hay. Y jugando en. ¿Cómo se llama? Así como estoy jugando yo. Ahorita es todavía menos lag. Entonces. Es más o menos. Para que se den una idea. Yo quería traerlo. Porque como les digo chicos. Juego free to play. Que me han recomendado. Que yo ya había probado. Y pues yo dije. Pues vamos a traerlo. Para explicar más o menos. De qué ver juego. Y que realmente. Es un juego bastante interesante. Como para jugarlo con suscriptores. Es bastante. Entretenido. La verdad es que no es un mal juego. Para jugar con subs. Si de repente quieren jugar. Nada más pueden avisarme. Y pues. La verdad es que está bastante bien. Vamos, vamos. Encontremos gente. Se ve. Feo, feo, feo. Las Nice civilians. Están muy feas. La verdad. ¿Este es un zombie? ¿Este es un zombie? Sí, es un zombie. Ni siquiera una persona. Muy bien, muy bien. Pues bueno. Vamos a ver si vamos a cazar a otra persona más. Y listo. Lo dejaría hasta aquí el video. Nada más quería mostrar el juego como va. Más o menos. Para que se den una idea. Yo creo que ya expliqué las cosas más básicas. La verdad es que es un juego que. Como les digo. Vale la pena. Muy divertido. Muy entretenido. Está bastante bien. Conjugándolo con amigos. Les digo. Súper divertido. En serio. No les miento. Súper divertido. Jugarlo con amigos. Jugarlo con amigos es extremadamente divertido. Ahorita voy a ver si viene el nombre aquí del servidor. Para que lo vean también. Para que se den una idea de cuál es este servidor. Por si lo quieren probar. Este servidor es un buen servidor para empezar. Para probar. Porque es un servidor. Porque es un servidor en el que encuentran bastante equipo rápidamente. Último. Ahí, 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 ya me trabé. Esto que ven aquí ahorita no es lag. Es un bug de la casa. Vean. Cuando me meto. ¿Ven? Es un bug. Eh, el juego de repente tiene lugares que se buguean y cositas así. O sea, es parte del show. No vayan a creer que, ah, le dio lag. No, no fue lag, sino un bug. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver dónde están, dónde están. Quisiera ver si encuentro a alguien. Para intentar pegarle. Pero desgraciadamente es eso de... Está de noche. Me gustaría que se hiciera de día. Vamos, vamos. Para poder encontrar a alguien. Porque luego sí está complicado. Muy bien, muy bien. Mueran, mueran, canallas. Estos zombies los ando matando para subir un poquito más mis stats. La verdad es que me gustó este servidor. Se me hace bastante interesante. Ahorita terminando. Ahorita si me matan, ya les voy a mostrar cómo es. Ya les voy a mostrar cómo se llama el nombre del servidor. Para ya dejar el... 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 Así, entonces, está bastante bien Está bastante bien Muy mal, muy mal, ya no tengo Experiencia, hace falta subirlo De aquí Pero bueno La verdad es que está bien, bien, bien Bien este juego, la verdad es que Me di unas enviciales en su momento Pero geniales Y pasé muchísimo rato muy divertidos con este juego Todo se los puedo asegurar Lo recomiendo muchísimo Y pues bueno, veamos, veamos Por donde ir, por donde ir chavos Me gustaría ver, buscar A ver si hay alguien, pero es que luego El mapa parece que no, pero está grandecito Y eso que este mapa de PEI es de los mapas más pequeños Que hay, luego hay unos mapas, paso mecha Increíblemente grandes Para veintitantas personas, ahorita creo que Ha de haber como veintitantas personas conectadas Entonces imagínense Muy bien Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde estarán? Creo que estoy cerca del Lo avontaje es que corremos súper rápido Eso me encanta Porque como nos subimos ya todas las habilidades Para la velocidad Si se dan cuenta nos recargamos súper rápido Vean, la parte de amarilla es la parte de la estamina Chequen cuando me dejo de mover Vean que rápido me recargo la estamina Vean que lento se me baja la estamina Vean que lento Y vean que rápido se me recarga Vean eso Pues está muy bien el juego Pero claro, ahorita estoy así De OP Porque me subí los stats Si no te subes los stats Obviamente No eres así No estás así de OP Ven para acá morrito Un abusivo total Abusando, abusando Pueden llegar a abusar ustedes también de las personas Y eso, ¿no? Si de repente encuentran a alguien Ese pobre estaba desnudo con un palo de gol Y le di cuello Entonces Pero ojo Porque también así como luego le hace uno Así también luego te hacen O sea, a mí también ya me llegaron a matar así Igualito, ¿no? Y también, por ejemplo Por darles un ejemplo Yo tengo esta arma Yo tengo mi equipo todo jodido De repente encuentro ahorita Alguien que tenga Night Vision bien armado Y con una super arma Aquí como la Maple Strike Y cosas aquí bien OP Pues te hace cagada Entonces es igual Te destroza en un segundo Pero porque obviamente está bien equipado En pocas palabras Los que estén mejor equipados Son los que van a ganar Y los que no Pues morirán Es así de simple Muy bien, muy bien Ya se murió este compa Los zombies lo están siguiendo Vamos a darle, vamos a darle ¿Dónde está? Quiero ver dónde está el compa Quiero ver dónde está el compa Quiero ver si ya lo mataron Hijo de la chigada Yo quiero que se aleje de los zombies Para que pueda distinguirlo Y matarlo Ya le dieron cuello Ven para acá compi Ven para acá compi Ya lo vi, ya lo vi Ah, aquí está este negrito Aquí está este negrito Ya lo vi Está negrito y no se ve Muere No le saques compa No le saques compa Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ya está corriendo No le saques compa Ah, soy bien abusón Soy bien abusón Sorry chicos, sorry Ya, 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 ya Ay cabrón Ya me mataron Es lo que les digo De repente los matan Y bueno, ven Es parte del show Entonces así pasa En este juego Luego el más fuerte Sobrevive chicos Así es el ¿Cómo se llama? Un turner Aquí ya empezó a llover Se ve chingón La verdad es que es un juego Que yo recomiendo muchísimo Está muy divertido la verdad Está bastante Chévere El servidor no vi Cómo se llamaba No te viene aquí Yo me acuerdo que te venía Es que no todos los servidores Luego están configurados Para que te muestren Miren, ahorita hay 21 personajes De 21 personas De 24, ven Normalmente los servidores Entran 24 personas No entran más Y pues bueno chicos Ahora sí que La verdad es que Está bastante Bastante interesante Bastante divertido Ah, miren este compi Ok Vente, vente, vente Vente La verdad es que yo soy muy malo Para pelear a golpe A puño limpio A puño limpio ¿Qué? ¡Atácame! A puño limpio Soy bastante malo Para pelear Muy bien, muy bien Pues bueno Vamos a ver Cómo se llama el servidor Vamos a salirnos Voy a intentar ver Para que vean Y también para que vean El nombre Pues bueno Estas son las cosas Que yo tenía Porque les digo Que en su momento Yo jugaba muchísimo El juego se llama Unturnet Y a ver Ah, pero creo que ya me salí Le dan aquí Donde dice server Lo configuran Yo en este caso Lo configure para Pay Cualquier perspectiva Y todo ese rollo Le doy en internet Y ya viene Una cantidad Enferma de servidores Porque el juego Les digo Es muy popular Y vean Y la verdad En que cada servidor Hay algunos servidores En que si entran Bastantes personas Yo estaba jugando No, no estaba jugando En este Uy, la verdad Es que no pude ver bien Cual era el nombre Del servidor Pero era un servidor Que estaba bastante bueno Había arriba De veintitantas personas Ustedes lo vieron Y pues bueno Así es como Ustedes pueden entrar acá El juego es totalmente Free to play Sin embargo Se pueden hacer Como que Miembros gold Con 51 pesos Creo que valía El miembro gold Alrededor de 2.5 dólares Más o menos Te hacías gold El gold Era más que nada Para ayudar Al creador del juego Que creo que se llama Nelson El creador del juego Más que nada Es para eso el gold Y te dan O acceso A servidores Exclusivos De gold Cuando Si yo creo Mi servidor Yo puedo configurar Que mi servidor Sea para puras personas Gold Por ejemplo Si yo soy gold Configuro para que el servidor Sea para puros gold Solamente gente que es gold O sea que ya haya pagado Para ayudar Apoyado al chavo Pueden entrar Pero si quieren Aún así Yo aunque era gold Y todo Siempre entraba Servidores normales Y cuando creé mi servidor Lo hacía normal Para que todos pudieran entrar Pero vaya El gold Pues te daba acceso a eso Además que te daba Una ropita Que nos vamos aquí En survival En apariencia Y no Aquí no En group Character Tampoco En inventario Y te dan Lo que es Como se llama Te dan una ropa Ahorita se les voy a mostrar La ropa que te dan Porque ya me acordé Te dan esta ropa Miren Este suite Te dan la katana Esta katana de gold El gold top hat El gold suite button Gold suite top Y gold tie O sea estas Y el gold de ser falcón Estas Dos Cuatro Seis cosas Ah no Y el gold Boutin Siete cosas Ah y estas dos también Supongo que después Las agregaron O sea todo lo que dice Gold creo que te lo agregaban Si te haces miembro gold ¿No? Básicamente Eso es un turnet Y como les digo Yo pues me hice gold Hace ya muchísimo tiempo Por ya tener Más de mil horas jugadas Era obvio que Me tenía que hacer gold ¿Verdad? Era obvio O sea Yo soy de A mi siempre me ha gustado Apoyar a los chavos Porque les digo Yo de hecho Cuando me metí Yo ya sabía Que cuando hacerse gold Realmente no es muy bueno O sea me refiero a que No es que te den nada No te dan nada Súper chido Te dan una ropita Que si esta chidilla Y hasta ahí Pero vaya No es como que Si ganaras algo muy chido Realmente el sell gold Pero simplemente Que si eras gold Apoyabas a un chavo Que había puesto Su juego free to play Porque el creador Se llamaba Nelson Y llama Nelson Más bien Y pues es un chavo Que luego Desde que me Desde que avanzó su juego Lo puso gratuito Entonces obviamente Nosotros sabemos Que en la vida Se necesita dinero para todo Entonces es el chavo A pesar de que el juego Se era gratuito Y todo Le seguía metiendo Actualizaciones De hecho Si lo sigue actualizando Lo sigue mejorando En la actualidad Entonces yo soy un precioso De la idea De que oye Si te gusta un juego Pues apoya Porque pues está cañón O sea Dinero Hay muchas personas Hay muchas personas Que no les gusta dar Si es porque no pueden Pues se entiende Porque la crisis Luego si está dura Pero vaya Si de alguna manera Hay gente que tiene Y dice Ay no doy Porque no quiero gastar Pero tienen Se me hace un poco Mala onda Porque hay que entender Que al final de cuentas Si a ti te están dando Un juego Que no te están cobrando nada Pues apoyarlo Cuando se puede Pues si es bueno Entonces yo por eso Fue que ahora si Que me hice gold Más que nada Para apoyar al Nelson Con mis cincuenta y tantos pesos Él se motiva Para seguir chambeando chido En el juego Pues yo creo que lo vale Entonces más que nada Por eso apoyé Igual junto con otros compas Que también apoyaron Pero eso ya es algo Como les digo Opcional No necesitan realmente Ser gold Ni necesitan realmente Aportar Y al final de cuentas Hay personas que de plano No pueden Porque a lo mejor Si están mal Económicamente Por el momento Pues obviamente Se me entiende Pero yo digo A la gente que puede Pues de alguna manera Yo siempre he sido De la idea de que Y siempre me ha gustado Decirle a los chavos Cuando ustedes puedan Donar chicos Si ustedes pueden Si tienen el dinero Como les digo Y no tienen problemas Económicos y eso Pues siempre es bueno Apoyar Porque como les digo En la vida Todo se necesita dinero Y pues si es bueno De alguna manera Que nosotros podamos Apoyar a los chavos Que nos dan juegos Divertidos Porque pues este juego Si se dieron cuenta Es muy divertido Entonces si el Chavo que hizo el juego Hice el juego Y lo subió desde el inicio Free to play Pues dice uno Wow Que chido ¿no? Pero ya ven que en la actualidad Casi todos los juegos Buenos Te sacan un ojo De la cara Entonces está Está cañón Está cañón Ahí está Puck Entre muchos otros juegos Que son juegazos Porque son buenos juegos Pero vaya Al final de cuentas Tienes que invertir Si o si Y pues con este chavo Por darles un ejemplo Un turner Pues fue un juego indie Ahora si que era Creo que el creador Nada más era un chavo En su momento Cuando recién lo aventó Y todo el juego Y lo hizo free to play Y el juego estaba muy bien En su momento Tenía muchísimo menos cosas Que los que tiene ahorita Pero era un juegazo Y ahorita sigue siendo Un juego muy bueno Pero como les digo Siento yo que el problema De la optimización Es lo que no más No lo ayuda demasiado Pero aún así está Está entretenido el juego Espero les haya gustado Recuerden Es una opción Para jugar free to play Si quieren Si quieren Como se llama Podemos jugar Este juego Podemos jugar Con suscriptores Podemos entrar A un servidor Y echarle A retitas Pues bueno chicos Por mi parte Sería todo Espero les haya gustado El video Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiarios amigos Amigos del canal Si les gustan juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Recuerden por favor Los objetivos de traer juegos Free to play Siempre van a ser Como se llama Buscar más juegos Para jugar con suscriptores Recuerden que Eso es lo Como quien dice Lo más importante En este momento Estar buscando más juegos Para jugar con subs Y un turno Se me hace una Muy excelente opción Y pues bueno chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye